La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Esteban Guzmán Muñoz, de 16 años de edad, quien fue reportado como desaparecido este 5 de abril de 2023. Fue visto por última vez en el sector de San Isidro del General el 1 de abril. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645. del Centro de Información Confidencial.